La capacidad olfativa de un perro antiexplosivo llamado ADA, adscrito al Batallón de Ingenieros Desminado Humanitario Nº 3, logró la ubicación de una granada de fragmentación en la vereda Caño Adentro, en el municipio de La Jagua de Ibirico. El artefacto explosivo fue retirado por tropas del Ejército Nacional. La fuerza militar está llena de héroes caninos. Muchos son más conocidos que otros y un grupo de ellos ni se entera que son tan importantes que pueden llegar a salvar vidas. Y en sus labores diarias son capaces de dañarle el negocio a estructuras delincuenciales en el país. Pero estos héroes no buscan protagonismo, ni reconocimiento, ni medallas, ni mucho menos invitaciones especiales. Solo se conforman con lo que los premien, una pelota especialmente de caucho. Por lo general, la gente tiene la creencia de que los perros antinarcóticos les suministran drogas y por eso las detectan fácilmente en todas partes. Se emplean simuladores de sustancias como la marihuana, cocaína, LCD, éstasis, bazucos, entre otras. Incluso hay caninos entrenados para detectar el contrabando de licores, cigarrillos, dinero, al igual que restos óseos y más. Varias veces al día se les colocan estos simuladores para que ellos vayan grabando los olores. Soy el soldado profesional Negrete Hernández Maerdavid, guía de Hada. Soy el soldado profesional Pañuel Ibarra Juan Pablo, guía de Venus. Nos encontramos realizando trabajos de desminado humanitario con la técnica de desminado canino. Nuestra misión es despejar 7000 metros cuadrados en esta área peligrosa. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.